Hoy florece mi esperanza como cabullo de rosa Por lo simple de las cosas algo de ti me han contado Creo que no has olvidado todo el amor que te di Y es alegre para mí el saber que has preguntado Por aquel que tú has dejado Hace ya tiempo al partir Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más En las cosas de lo debido Por un tiempo me has dejado Sabiendo que yo distante Por ti sufría de pena Revolvando cosas buenas Traté de matar el tiempo Y hoy veo que mis lamentos No guardan ningún reproche Y sé bien que por las noches Tu corazón me recuerda Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más Compadre enano que viva Con gusto le canto aquí Pa' que se acuerde de mí Al escuchar la toñada No será muy bien cantada Como lo dice mi acento Pero me sale de adentro Con sentimientos sinceros A los criollos como usted Brindarle con adorero Tus ojos que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si te amaba de verdad Tu boca que dejó mi pecho herido Al decir que te marchabas Que no volverías más Tu boca que dejó mi pecho herido Tu boca que dejó mi pecho herido